Cuando la magia sexual se focaliza en un solo punto, con un solo... todo lo imposible se vuelve posible. ¿Lo sientes, verdad? Sí, lo siento, lo siento. Si pudieras ver lo que yo veo. Mundos de carro de atercio pegada y palpitante, acariciados por gabrisa fotónica de soles en extinción, vórtices deseantes de piel curvada en el borde mismo del tiempo, erupciones de gujuria radioactiva que iluminan la oscuridad sin estrellas del espacio más profundo. ¡Oh, amigo mío! Si pudieras ver todo esto... ...